Con una duración de 30 horas, Sinal Sistema realiza el taller de ilustración en Photoshop con pantalla gráfica, evento que se realiza desde el 17 de septiembre y al que público en general está invitado a participar. El taller, además de la conformación y la estructura de un taller de arte, tendrá como equipos, como hardware, este tipo de pantallas, de las cuales vamos a usar 15 pantallas, una para cada alumno. Esta es la novedad en el mundo. Estas son pantallas digitales que tienen altísima resolución. Son, como pueden ver, gran dimensión, alta resolución. Estamos hablando de 5K, lo cual equivale a 5 veces 1080. Entonces, puede uno dibujar cómodamente. Esto es una pluma que se adapta semejante a un pincel. Entonces, uno puede hacer la ilustración directamente. Ya no tiene necesariamente, como antes algunos ilustradores hacían, que escaneaban la imagen y luego la pasaban al Photoshop, la coloreaban y la finalizaban. Ese es el problema que ha tenido la imagen a la hora de la consecución y da aspectos diferentes. En este aspecto, como pueden ver, estoy dibujando directamente y entonces puedo beneficiarme de Photoshop a la hora de editar, cortar, pegar, girar el volteo horizontal, rotar la pantalla. Miren, puedo hacer la rotación. Y me facilita la posición como si tuviera una hoja en mis manos. Variedad de temas complementarios parte de este innovador taller de mucha ayuda para ilustradores y personas interesadas. Para esto es necesario que la persona dibuje. Si es interesada en dibujar, si ha tenido conocimiento, experiencia en dibujo o que simplemente tenga la afición. Necesito yo que conozca por lo menos nivel 1 de Photoshop para poder integrarnos un poco más. El taller tiene cinco niveles. El nivel 1 le va a permitir adaptarse al software y conocer todos los pormenores. Ya el nivel más avanzado va a poder hacer, por ejemplo, un storyboard o hacer figura humana o hacer trazos más definidos. Y con base en su conocimiento podemos avanzar. Usted puede desde ya realizar su inscripción en las instalaciones de Sinal Sistemas en el barrio Santiago. Los grupos son sólo para 15 personas, así que a diligenciar su vinculación al taller.